Buenas tardes, buenas noches. Si me meto en lo de BitBlock, esta gente ha puesto también un programa de diseño 3D, pero voy a ver los dos, a ver cuál os gusta más. Y con ese vamos a hacer piezas. ¿Vale? Algunas las vamos a descargar. Os enseño las páginas para descargar, ¿no? Piezas no, ahora las enseño. Entonces el otro hice un llavero, por ejemplo. Voy a hacer llavero, es lo más fácil. Bueno, voy a dar una vuelta por todo lo que hay. Luego ya mirarme, deja los ordenadores, que si no apaga los monitores, si no no... Nuevo documento, BitBlock 3D, está en beta, ¿qué quiere decir que está en beta? Que todavía no está desarrollado esto. Se tiene que cambiar cosas. Entonces tiene aquí objeto y le voy a hacer, por ejemplo, un llaverillo. ¿Vale? En forma de estrella, para el día de la madre. No, en forma de corazón, ¿no? Como el día de la madre. ¿Vale? Tenéis la ruedecita para acercaros, alejaros. Lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Cómo lo hago más grande? Pues tengo aquí ancho, 10 milímetros. ¿De cuánto lo hago? ¿De 20, por ejemplo? ¿Está bien o no? ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis metro? Un poco seco, ¿no? ¿Eh? 3 centímetros. Alto. 3 milímetros también. Color, color da igual, que va a salir como lo imprimen. Y ahora ahí voy a escribir un texto que va a ser... ¿Qué escribo? Para mamá. ¿Eh? Anda, no me dejas escribir dos líneas. Para el interrolla. ¿TQ está bien o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Veis? Ya empezamos el lío. Posición. Uy. Más o menos un poquito más para arriba. Habrá que poner mamá en algún lado, ¿no? ¿O no? Sí. Toma. 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 Y ahora vamos a poner mamá. La tirita no la voy a poner. Bueno, venga, así. Vamos a ponerla. A ver cómo sale. Tamaño. La muevo un poquito y la coloco. Posición. Tengo que poner masico. No me cabe. Venga, te quiero mamá. Ahora voy a hacer bujero, ¿no? Lo voy a ver un poquito para abajo. Estoy grabando. Uh, qué tío. Tócame otra vez, ya verás. Te quiero mamá. Le voy a hacer un agujero, ¿vale? Entonces, a ver cómo va el agujero. Voy a seleccionar los tres. Yo no sé si se los va a tragar. Diferencia. Perfecto. Bueno, perfecto. Vamos a ver. Perfecto. Te quiero mamá. Ya está. Perfecto tampoco es. Pero bueno, ya está. Bueno, ¿qué hago una vez que lo tengo hecho? Le pongo un nombre y no se lo he puesto. Te quiero mamá. Esto no tenemos. Archivo. Exportar la escena en formato STL, ¿vale? Formato STL es el generis. Lo puedo descargar. Le pongo te quiero mamá. Una vez que lo he hecho y lo he descargado, ¿qué hago? Lo he descargado, ¿no? Ya lo he descargado. ¿Qué hago una vez que lo tengo descargado? Pasarlo a cura. Que no sabemos poner el móvil en silencio. Ya está. Estoy grabando, Killo. Ya está. Estoy grabando, Killo. Ya se ha vuelto luego esto. Me voy a llevar la carpeta. Todavía no se ha descargado. Esto se pone un poco tonto. No sé si en la página. Lo voy a descargar otra vez. Vamos a ver. Esto se ha quedado pajarito. Voy a ver qué está haciendo que esto se quede pajarito. Ah, mira, ya está. Voy a pasar vídeo porque vamos. Bueno, ya tengo el archivo aquí. No se callan. Le voy a pasar una carpeta en condiciones. Que es la de diseño 3D. Perdón, no estoy grabando. Si no queréis estar, yo os abro la puerta y os vais, ¿vale? Tiene el problema. No hay por qué venir ni es obligatorio. No pasa nada. Pero yo no estoy de casa donde él. Ahora me meto en cura. Que esto también tarda en abrir. Tarda un rato. Hoy voy a enseñar todo. Voy a enseñar a configurar la impresora también. Y ya lo hacemos todo. Abre el archivo STL que está en. Si le das segmentación, te dice cuánto va a tardar. ¿Vale? No va a tardar nada. Es muy pequeño. 16 minutos. A lo mejor lo que eres más grande, le puedes de aquí a... Debe ser doble de grande. ¿Vale? Fermentación otra vez. Una hora o dos minutos. La vista previa podéis ver si hay errores o algo. Por ejemplo, yo le he puesto que el prima alrededor pasa de donde va a quedar impreso. Y las partes rojas son partes que a lo mejor no quedan muy bien. Non perdamos la아아ние. Lo que vas a enseñar a... Aquí. Vamos a construir la... Vamos a construir la... Sé. Stuff. Cuba. Vamos a construir. Qu seguir. Vamos a construir.